Bienvenido una vez más a Tiktok OG Noticias. Rochi RD en el día de hoy subió un live en su cuenta de Instagram donde estaba haciendo el delicioso con un artista que creo que es la demente. Pero déjame en los comentarios qué te opinas de este video que verás a continuación donde el artista influente dominicano Rochi RD hizo un live haciendo el delicioso. Rochi RD en el día de hoy subió un live en su cuenta de Instagram y lo subió un live en su cuenta de Instagram y lo subió un live en su cuenta de Instagram Por terreno y para morir de frente como un hombre Escucho al arco de pie a casa de casa Pero me guía mi oferta, yo morré para la mente, borro la careta Y yo me hierro como si nada bailo, se está montado en un pasivo Las máscaras de bendita, mira